hola bienvenidos mi nombre es andrés videla y el día de hoy vamos a ver la review de la rom a osp extended en nuestro moto e de segunda generación bueno para empezar como les comentaba en el vídeo del método de instalación cuando llegamos a nuestro escritorio lo primero que nos vamos a encontrar sería que trae instalada lo que es el pixel launcher le da una excelente apariencia a lo que es la rom como pueden ver y trae en los iconos que si lo soportan redondeados como en el caso de el google pixel dicho esto vamos a ir a lo que serían las configuraciones primero que nada quiero enseñarles a activar lo que sería el root ya viene el root integrado en lo que es la rom eso es un punto a favor no tenemos que flashar ninguno ningún otro archivo ni nada no va a facilitar la vida entonces vamos a opciones de desarrollo ella es a estas también ya vienen activadas no hay que hacer el método de picar varias veces en número de compilación sino que ya vienen activadas nos dirigimos bajamos un poquito y donde dice acceso root yo siempre selecciono aplicaciones y adb aceptamos y ya está activado lo que es el root luego aquí vamos a ver que viene una pestaña para lo que sería el acceso root que ahorita ya vamos a visitar ya que estamos en las configuraciones vamos a empezar más o menos a develar que que tal vienen bueno primero que nada siguiendo lo que es el estilo de android 7.1 vienen las sugerencias aquí arriba luego todo lo que es el tema de la conectividad en esta rom no he tenido ningún problema de conectividad se conecta lo que es el wifi este como fallaba por ejemplo en la rom miwi 8 aquí si nos desde nos da el estado de la señal del celular sin ningún tipo de problema punto a favor para la rom y bueno aquí lo típico no este modo avión compartir internet vpn etcétera eso lo básico que trae todo ahora la rom se llama a osp extender o sea que es como una versión vitaminada de lo que venía vendría a ser a osp no entonces aquí no vamos a encontrar con lo que sería extensiones que es el área donde vamos a tuñar la un poco lo que es la rom ingresamos eso sería como la novedad de esta rom otras rom lo traen de manera diferente pero bueno aquí vamos a explicar con ésta por ejemplo tenemos lo que la fecha y hora y tenemos la opción de quitarla de aquí de la de la barra de notificaciones mostrar los segundos por ejemplo bueno en la posición de la a la derecha o podemos poner el reloj al centro está está muy bueno este o la fecha oculta esas opciones tan bueno lo que es la batería cómo va a ser el indicador por ejemplo el estilo del icono etcétera bueno eso ustedes ya lo pueden ver más a profundidad pero para que usted vayan viendo todo lo que podemos configurar y configurar los indicadores de tráfico está desactivado vamos a activar entrantes y salientes para que se vea los datos que están navegando en el celular esa es una opción me parece muy buena sobre todo cuando andamos conectados a los datos móviles para saber cuando el celular está conectado a internet eso está muy bueno nombre de la operadora si queremos que aparezca este el ticket lo activamos también el fuente etcétera estamos y extensiones misceláneas serían como variados color de brillo doble toque para apagar la pantalla donde toco en la barra de notificación bueno como sería como un área de extras bueno eso sería lo que serían las extensiones punto positivo para la rom por ahora me está gustando aquí y bueno ya tenemos el súper usuario es la es como un acceso directo a la aplicación la aplicación como tal me parece que no queda aquí a mí así quedan dentro de las aplicaciones ahora que ya la active ya aparece y no aparecía pero bueno ahora ya ya lo saben recién no estaba pero como la actividad allá abajo en opciones de desarrollo ya aparece después tenemos pantalla lo que es brillo automático etcétera rotación fondo de pantalla nada nuevo lo típico todo el tipo de las notificaciones sonidos aplicaciones bueno esto no hay mucho que explicar ya ustedes lo conocen aquí los gestos para los que pregunten si trae los gestos de mover dos veces para que se encienda la cámara lo probamos de una vez si se enciende la cámara ok y vamos a sacar un par de fotos para luego verlas en lo que sería la galería vamos a probarlo de una vez a la galería aquí está la galería está muy chulo el icono que trae y vamos a ver ya funciona perfecto sin ningún tipo de lag ni retraso ni problema entonces seguimos en lo que estábamos en las configuraciones bueno ya ahí hicimos un pequeño paréntesis para probar lo que era la cámara vamos a ir a lo que son estos los otros gestos que traen también esto lo trae muchas rom por ejemplo mostrar las notificaciones al contestar este el doble giro de abrir la cámara cuando se usa el gesto del doble giro pasar la mano para silenciar bueno la mayoría de los de los gestos normales que traen todas las rom esta lo trae incluido un punto muy a favor de esta rom aunque por eso aquí lo veo trae que viene casi toda ya traducida al español algo que pasaba con lineaje os que muchas secciones venían en inglés esta la encuentro que está más traducida falta traducir si falta traducir pero ya vienen más completa para los que no entiendan inglés buenos eso está bueno bueno lo que es gps de seguridad cuentas google etcétera aquí nada nuevo fecha ahora opción de desarrollo información del teléfono bueno aquí viene que loguito no de osp extender y vamos a ir a la que la versión de android aparece distire no trae nada y un gato ok eso sería todo nivel de parche de seguridad sin con él o sea que estaba bastante actualizado y la fecha de compilaciones del 23 de enero esto todo lo que refiere a lo que son los ajustes fue más o menos para no ser no extenderme tanto lo que pueden ver aquí ahora aplicaciones que trae la rom reinstaladas trae su propio navegador vamos a ingresar decimos que sea todo no tiene nada raro es el típico navegador a diferencia del navegador de miwi este sí lo voy a usar porque está en español a querer al chino no sé si se acuerdan chinerío mejor no ok trae las aplicaciones de correo bueno son las típicas por ejemplo está la de música la típica de cieno jet mode o sea que son viejos conocidos ya para nosotros y lo que me gustó me impresionó bastante de esta rom es que miren si ven lo único que instalados son los juegos y la aplicación de play música nada más y lo bueno que viene bastante vacía sin sin nada agregado eso de las cosas que a mí lo personal más me gustan porque me da la oportunidad después de yo ir instalando lo que a mí me guste este nada de agregados y el que personaliza la rom a fin de cuentas soy yo dicho esto volvemos aquí al escritorio y bueno como sabrán android 7 este dejamos presionado y ya nos salen a ir en el menú siempre de las aplicaciones que lo soporten por ejemplo este el jueguito no lo trae pero las de google todas generalmente si lo trae eso es un buen punto a favor bueno como el pixel launcher ya lo conocerá funciona igual que el no launcher nos trae lo que son las las tarjetas bueno eso no no tiene mucho misterio este vamos aquí a la barra de notificaciones el bug que a mí no me gusta ese que traiga la linterna incluido es a mí no me gusta este como que me parece que es una falta una pequeña falta de atención por parte del desarrollador este no prestarle atención a esos detalles sabemos que nuestro celular no tiene linterna porque en otro vídeo me comentaban no pero se puede quitar de tal manera así ya sé que podemos editarlo y quitarlo pero a mí me gustaría que no viniera o sea que no tengamos que editar nada que ella no estuviera ok y bueno y tiene la animación de los google pixel o de lo que es android 7.1 punto a favor bueno ahora sí vamos con los que son los juegos empezamos con el survey surfers son los juegos que pruebo siempre este como siempre les digo los tiempos de carga son los reales este no edito esta parte del vídeo para que si puedan apreciar realmente qué tal va la rom hay el que quiera comparar realmente y el que los que sean más obsesivos pueden mirar el vídeo anterior agarrar el reloj y fijarse exactamente cuánto carga en cada rom pero a mí la impresión que me da que los tiempos de carga en esta rom son más rápidos vamos iniciamos y empezamos a jugar no se reporta ningún lag cuando jugamos eso es bueno hay que mencionarlo bueno esto ya podemos salir ahora vamos a darle de la viborita el slitter vamos a jugar contra intel inteligencia artificial ok todo bien sin problemas ok salimos de este juego vamos a dirigirnos al geometry dash a ver si me logro superar esta vez no y vamos a ir a lo que es el modern combat es decir uno de mis juegos preferidos aquí donde van a notar más que los tiempos de carga son más rápidos o por lo menos para mí o no sé por qué hoy que la estuve probando se me hizo más rápido aquí cuando cargó este juego me acuerdo que en la rom newbie sí 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 tardaba bastante pero si le hago aquí como un breve recuento creo que la que la rom a osp de marshmallow fue la que tiene los mejores tiempos de carga y la que maneja mejor la ram estoy haciendo un poquito de lo que ya se van a enterar vamos a la campaña a continuar cronómetro en mano a ver cuánto es lo que tarda en encargar y si regresamos aquí y primer misión bajamos del barco tiramos la granada como siempre ok funciona bien ningún problema no veo ningún lag por ahora este siempre se pone para que lo matemos ok y salimos vamos a ver cómo se maneja la ram vamos a abrir el geometry dash sin problemas en ram vamos a abrir el sub el de la viborita que el que teníamos antes no lo tenía cargado vamos a volver al modern combat si lo tiene cargado entonces aquí yo saco una pequeña conclusión este la ram la maneja mejor que mi wii 8 si la maneja mejor los tiempos de carga son mejores que mi wii 8 si son mejores pero creo que la rom que por ahora va ganando es a osp o a mi entender fue la que la que mejor se ha desempeñado entonces conclusiones finales una buena rom buena apariencia android 7.1.1 experiencia 99% de stock nada más con los agregados que veíamos hoy aquí de extensiones después lo demás bastante stock punto a favor a mí a mi gusto lo único que la única pega que le podemos encontrarse es el pequeño bug este de la linterna después no le encontré ningún otro bug si alguno de ustedes en los comentarios encuentra algún bug compártalo va a ser bienvenido para todos y bueno para los que quieran probar una buena rom android casi de stock esta es una buena opción por el momento creo que va un poco mejor que el lineaje OS pero creo que el soporte que va a tener lineaje OS va a ser mejor a largo plazo pero por ahora creo que en android 7 de las que he probado esta se va llevando la delantera espero que el vídeo les haya gustado no olviden de dejar un like de suscribirse al canal para estar al pendiente de los nuevos vídeos que les voy a estar trayendo por acá hasta la próxima